¡Aplausos! Bueno, vamos con otro tema que también está en Spotify recientemente. O pueden encontrar como Camino de Ceteruelo, esto es Cuando el sol se apaga. Imagínense la traga. ¡Aplausos! 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 Tiene la ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Andrés! ¡Gracias! 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 ¡Porque el amor es el otro amigo! ¡Oye! ¡Gracias, Andrés! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!